Gracias por invitarme también No tenía ninguna intuición de interrumpir Pero tengo que decir que estoy muy emocionado de compartir este momento acá En una época tan rara, tan necesaria también Y vine a cantar una canción que canté junto a mi hermano Hugo Silva El jueves pasado En la Facultad de Química y Farmacia En un homenaje que se hizo a su hermano Ricardo Silva A mi hermano también Ricardo Estudiante, joven estudiante de Química y Farmacia Que fue uno de los 12 mártires de la masacre del cuerpo cristiano Se llama Grieta en el alma En la madera de los sonidos En el dictamen de los oídos En el abrazo que no ha llegado Un adelanto de lo pasado En la vereda de los abismos En la mañana del infinito En el descanso de la escalera En las canciones que nadie espera Un ángel cayó En la partida y en el encuentro En el triste paso del tiempo En el jolgorio y en los gemidos Y el desarreglo de los sentidos Y estoy seguro Que allá en el cielo Dejó esperando El primer vuelo Si ves a alguien Que llena el aire Allá en el fondo Debajo fondo Un ángel cayó Un ángel cayó Como un rayo de sol Resplandeciendo amor Tu divina virtud Resuena en el laú De fulgor carmesí El nuevo día llega Y no volver atrás Resplandeciendo más Dejándome volar Con un signo de paz Y en la obra oficial Una grieta en el alma En la madera De los sonidos En el dictamen De los oídos En el abrazo Que no ha llegado Como adelanto De lo pasado En la vereda De los abismos En la mañana Del infinito En el descanso De la escalera En las canciones Que nadie espera Un ángel cayó Y estoy seguro Que allá en el cielo Dejo esperando El primer vuelo Si ves a alguien Que llene el aire Allá en el fondo Del bajo fondo Un ángel cayó Un ángel cayó Un ángel cayó Como un rayo de sol Resplandeciendo amor Tu divina virtud Resuena en el laúd De fulgor carmesí El nuevo día llega Y no volverá atrás Resplandeciendo más Dejándome volar Dejándome volar Con un signo de paz Y en la hora final Una grieta en el alma 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 Un ángel cayó Ella te garantiza